Estaban bailando recién aquí y las chicas, unos chicos hermosos, la verdad, me han regalado esa remera de los Rolling Stones y un gran abrazo, es una alegría que estemos aquí compartiendo juntos. Yo tenía la edad de esos chicos cuando me tocó primera vez este festival, Pancho bien lo sabe, un montón de gente que estaba aquella vez, me mando un abrazo a Carlos Suárez que anda por ahí, que se nos había atacado el auto aquí a la vuelta, un auto que veníamos, no sé, y que llegamos acá al escenario con las patas y tenía un pantalón verde, me acuerdo, lleno de barro, y me miró, no sé quién estaba en la organización y me dijo, así va, su hijo, la verdad que no tengo más ropa, y me sacudé como podía las zapatas y hemos cantado por primera vez aquí. Y aquí fue, estábamos por supuesto todos muy sensibles con la partida de Jacinto Piedra, que había nacido hace muy poco, hacía, no sé, un año, y tocaba la chacarera esa para Jacinto, que escribí en ese tiempo con Marcelo Díaz, después cantaba un pedacito de eso y después samba de acuarela, no quiero ser muy larga tampoco, porque me dejó. La invitada a la chacarera por lo menos para, bueno, para estar siempre presente en ese homenaje. De sueño en sueño fuiste llegando, Amigo Piedra, cantando a mi pavo, silencio al viento, tu corazón. Amigo Piedra, cantando a mi pavo, silencio al viento, tu voz me suena dentro de mi alma, y santiagueño, tierra y palabras. Amigo Piedra, cantando a mi pavo, silencio al viento, Amigo Piedra, cantando a mi pavo, silencio al viento, Amigo Piedra, cantando a mi pavo, silencio al viento, es tu guitarra, cabalga, sendero, es tu guitarra, de los hechos de magia, tejiendo empeños en tu mirada, Y así tu piel a un pájaro canta La cadera detrás de tu magia Vuelve y Nacito nunca te vayas Y un viento turbio te fue alejando Mi pueblo llora tu desamparo Sigues cantando lejos del paro Changuito tierno, dulce y amaro En este monte adentro de mi palo La salamanca me dio la mano El cielo espera y espera en mano Te alejas con algún sueño en la mano Tu estrella un día cae en Santiago Y así tu piel a un pájaro canta La cadera detrás de tu magia Vuelve y Nacito nunca te vayas